que los grupos radicales, terroristas, aventureros, canallas de la oposición empiecen a copar el escenario. Y lógicamente que para un electorado radicalizado, para ese veto de Altamira, para el ícono de Altamira, es mucho más atractivo un golpe, una salida aventurera que el trabajo arduo en el campo electoral. Al mismo tiempo, ese mensaje desestabilizador que pone en duda al árbitro electoral que dice que va a haber fraude, que no vale la pena participar, desalienta precisamente al elector de la oposición y contribuye a que cada día la fuerza chavista se afiance más. Por eso es dramática la cita del 23 de noviembre para la oposición. Pues bien, es una lucha, es una carrera contra el reloj. Y esto significa que hay que extremar el plan conspirativo. En el contexto, hay que movilizar el plan conspirativo. Hay que tener la opción B, a mano, aceitada, con recursos, con logística, con mayor apoyo americano, con mayor apoyo colombiano, buscando desesperadamente apoyo militar, tocando a los familiares de los militares, repartiendo propaganda en los cuarteles, utilizando a los oficiales retirados, a muchos oficiales retirados, o a algunos oficiales retirados, utilizándolos para el contacto con los oficiales. ¿Qué es lo que está pasando? Eso está en marcha. Y viene también la actividad de calle. Viene Octubre Rojo. Octubre Rojo, que es el Guarimbé otra vez. Ya estamos viendo a estos líderes estudiantiles que están convocando para marchas, para manifestaciones, que no tendrían nada de particular. Nosotros no le tememos a las marchas. Somos hijos de las marchas y de las manifestaciones. Pero ellos no son hijos de las marchas democráticas. Son hijos de las marchas antidemocráticas. Y entonces van a promover guarimbas, tranca de vías públicas, conflictos de todo orden. Van a calentar la calle. Van a calentar definitivamente la calle. Combinada con acciones paramilitares. Yo tengo información ya, por ejemplo, de que los sectores ultras de la oposición están en connivencia con los paramilitares. Para lanzar una serie de atracos. Sobre todo a institutos del gobierno. Mercal, etc. Y se va a combinar gente que sabemos que son gente de la lucha armada, que estuvo en la lucha armada como una causa noble y que ahora están plegados a la política de la conspiración que están moviéndose ya en barrios y en una serie de sitios. ¿Por qué? Porque viene eso. Van a calentar la calle. Y existe aquí una plantilla paramilitar importante. ¿Usted cree que por qué estaba el esminito Araujo desde hace un año en el Zulia? En Machique, precisamente. Machique es una especie así como Santa Cruz de Bolivia. Con todos los ganaderos, reaccionarios, terratenientes, etc. Estaba metido allí. Tenía un año. Un hombre que es un señor de la guerra. Actuó en todos los grupos paramilitares. Tiene un juicio abierto y el hijo también preso en la picota en Bogotá. ¿Por qué estaba desde hace un año aquí con papeles falsos? Protegido por las autoridades regionales. Protegido por los ganaderos. Porque este factor paramilitar está imbricado estrechamente con estos grupos de acción de la oposición venezolana. En el fondo, compañeros diputados, compañeros periodistas, lo que se persigue es derrocar o matar a Hugo Chávez. derrocar o matar a Hugo Chávez. Derrocarlo es más difícil. Pueden tener algunos militares, pero son suficientes. La mayoría determinante de la Fuerza Armada, los comandantes de unidades están restiados con el proceso bolivariano. La mayoría del pueblo, y Chávez tiene más del 70% en las encuestas, hoy en día, está con el proceso revolucionario. La gran carta para ellos es el magnicidio. Así se burlen los sectores de oposición. Así se burlen. Decían que en estos días alguien en la intervención echó el chiste de que Chávez y Iván tenía tres bombas en el carro. La bomba de la gasolina, la bomba de los frenos y la bomba de agua. Bueno, ellos se burlan de eso. Porque ellos la única manera es que el cadáver de Chávez. Pero sí tienen el plan. Chávez la bomba de la bomba